Oh, la emoción que yo siento en mi corazón es grandísima, porque, a ver, yo la pego a ellas individualmente y obviamente cuando ellas llegan a mi oficina ya ellas están maquilladas y vestidas de una manera diferente como están en el evento, ¿verdad? Pero verlas ya en el evento tan resplandeciente y a las tres juntas a mí me soltó la lágrima y Lu fue testigo de eso, porque fue como que, oh my gosh, es que las tres juntas allí en la misma fotografía, créanme, créanme que yo en ese momento me sentí satisfecha, porque yo lo que les digo a cada una de mis clientes es, yo me realizo a través de ustedes, yo soy feliz apoyándolas para que ustedes logren lo que ustedes desean lograr y les digo, se los digo, sueñen bien, bien alto, sueñen bien lejos, porque yo voy a estar allá con ustedes, allá voy a estar con ustedes, entonces créanme que esto está ocurriendo aquí en Arizona y está ocurriendo para el mundo y esto es algo demasiado importante. María Leticia, desde su perspectiva, imagínese que es que está tomando una fotografía, cada persona ve lo que quiere ver, ¿qué fue lo que usted vio? ¿qué fue lo que percibió allí en el Exponegocio País Latinos Creciendo? Muy buenas tardes, otra vez, les saluda la cantante Leticia Dano y como dijo la señora Eloína, la chica que cantó fui yo, yo fui la chica que cantó y pues este evento para mí fue, yo creo, más importante que el pasado, porque como estaba yo hace rato venía, como dijo la señora Rasteris, yo venía llorando en el camino cuando venía, muy emocionada, porque estos eventos son muy bien organizados, o sea, todos son muy elegantes, todo muy profesional, o sea, la información de cada uno de los empresarios ahí presentes, o sea, que dieron, fue de suma importancia, entonces uno aprende con estas personas, aprende a crecer, a tener éxito, con el negocio que uno quiere, este, salir adelante, uno aprende con todas las personas ahí reunidas, es un lujo tener a muchos empresarios en un solo evento, porque, porque si va uno individualmente, pues es pérdida de tiempo, ¿verdad?, y tenerlos ahí todos y aprender de cada uno de ellos es muy importante, conocer a nuevas personas ahí, hacer nuevos amigos, o sea, eso, eso fue un evento para mí maravilloso, pero, como digo, la mejor parte, la mejor parte para mí, pues claro, fue cuando hice mi presentación, cuando yo empecé a cantar, porque les recuerdo que, pues yo fui la cantante exclusiva del evento, yo fui la que estuve amenizando el evento desde que empezó hasta que se terminó, mi life coach me dijo, ese es su día, usted aprovéchelo al máximo, lúzcase, cante, o sea, usted apodérese del escenario, y eso fue lo que yo hice. Eso es lo que fue maravilloso. Yo me la creí, ahora sí sé que, que, que soy la cantante Leti Sedano, y pues la, la razón por la que yo venía llorando es porque, pues, solamente Dios y la señora Aracelis, mi life coach, saben todo lo que yo he tenido que hacer, todo lo que yo he pasado desde niña, ese sueño frustrado que ahí estaba, este, me, me, me hacía llorar, pues, y todavía siento esa emoción porque, porque yo decía, ¿será que me voy a llegar a morir y no voy a ver ese sueño realizado que yo siempre había querido ser una cantante profesional, y ese día para mí fue muy especial sentir los aplausos de todas las personas invitadas ahí, como me miraban, y luego al final recibir las, las palabras de, de felicitación, que qué bonito cantó, entonces todas esas, esas cosas me, me motivaron para, para seguir cantando mejor para todo el resto del día hasta que se terminó el evento, entonces, a mi palabra favorita es, a si quieres que tus sueños se hagan realidad, actúa hoy, aquí, ahora, entonces eso es lo que estoy haciendo yo, actuando, y así voy a seguir, y dejando su guía, y de, sí, y dejándome guiar sobre todo porque, es, es así como yo he venido logrando, dejándome guiar por usted, y yo nunca me voy, me voy a cansar de darle las gracias a Dios por haberla puesto a mi camino, por haber puesto a Latinos creciendo también en mi vida, y que, este, estoy logrando ese sueño que, que yo siempre quise realizar, así que yo les quiero, este, compartir a ustedes y dejarles saber, aquellas todas, esas todas personas que tienen ese sueño ahí frustrado, que lo tienen guardado y que no saben cómo sacarlos, vengan a Latinos creciendo, conozcan a la señora Vastelis, que es una persona, este, espectacular, una persona que tiene un corazón muy grande, que se le desborda el amor, las personas que no la conocen, no le, no le tengan miedo, porque ella es una persona especial, muy cariñosa con todas nosotras, y siempre está con nosotros apoyándonos, siempre nos está diciendo, este, hagan esto, hagan esto, y, y por eso es que yo he, he, he logrado todo lo que he logrado, porque yo he seguido todos, todos sus pasos, todo lo que ella me, me ha enseñado. Pero soy muy directa, y tengo mucho carácter, y soy muy exigente, porque señor o señora, si usted viene a Latinos creciendo, y usted me está pagando a mí, para que yo lo atienda, qué pena con usted, pero yo, yo le tengo que, que, que transmitir, y le tengo que exigir, pero de lo contrario, para que estoy allí, ¿verdad que sí? Para que les engañen, y para que les digan cosas que no son, hay mucha gente allá afuera, conmigo no, pero eso, yo soy muy seria, y muchas personas, yo no sé si es que se asustan, yo no creo, me ven caminar tan, si se asustan, ahí me disculpa, que es mi naturaleza, ¿cierto? Me ven caminar tan seria, tan, tan segura, y hablar así como hablo, si fuera hombre, yo siempre les digo, yo sería militar, por la disciplina que manejo, esto es impresionante, pero créanme que, que solamente, eh, Dios y yo conocemos mi corazón, y hay mucho amor, mucho, mucho, mucho amor, exageración para compartir. Eh, María Leticia estaba muy nerviosa el día anterior, llegó a mi clase el viernes, y allá la cojo yo, y corríjame esto, y corríjame aquello, las cosas que ella no ve, yo las estoy viendo, las cosas que ella no piensa, yo las estoy pensando, y no se preocupe, yo les estoy corrigiendo ahora, pero yo sé que usted lo va a hacer divino, usted lo va a hacer perfecto, y lo hizo divino, lo hizo perfecto, mil felicidades. Amos, amos, amos.